Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia realizaron un operativo en la zona de tolerancia ubicada en el barrio Santa Fe, en pleno centro de Bogotá. Allí se rescataron varios menores de edad que eran explotados sexualmente. Así se inició el operativo activado durante la noche en el barrio Santa Fe. Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia estuvieron al frente. Al ingresar a varios establecimientos nocturnos, las autoridades encontraron niños y niñas que estaban siendo explotados sexualmente y en precarias condiciones de salud y abandono. Además, sorprendió que dentro de un tanque de agua fue escondida una menor. Encontramos 19 niños, niñas y adolescentes, de los cuales a 10 se le instauró medida de protección y 9 fueron reintegrados a su medio familiar. Según las autoridades, estos operativos se efectuarán constantemente para velar por la seguridad y los derechos de los menores de edad. El propósito de atacar de manera contundente este delito, este flagelo y además tenemos adelantadas algunas investigaciones para desmantelar algunas bandas dedicadas exclusivamente a la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Varios locales que funcionaban como tales fueron sellados por la policía. El operativo contó con 10 defensores de familia y 3 unidades del equipo móvil de protección integral.